El club de fútbol Monterrey, es también conocido como los Rayados de Monterrey o simplemente Rayados. El club tiene su sede en Monterrey, México. Fue fundado el 28 de junio de 1945. Sus partidos los disputa en el moderno estadio del BBVA Bankhammer, que está ubicado en Guadalupe, en la zona metropolitana de Monterrey. El estadio tiene un aforo de 53.500 espectadores. El club utiliza camiseta blanca y azul a rayas verticales. Es el cuarto equipo mexicano con más torneos consecutivos en primera división con 75, y el sexto equipo con más torneos totales con 77. Monterrey ha obtenido cuatro títulos de la primera división de México y dos de Copa México. A nivel internacional, el equipo ganó en tres ocasiones consecutivas la Liga de Campeones de la CONCACAF, y además ganó una recopa de la CONCACAF. En el 2012 obtuvo el tercer lugar de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, igualando la mejor actuación de un equipo perteneciente a la CONCACAF, después del Necaxa y el Deportivo Saprisa de Costa Rica. Con un valor de 272 millones de dólares, Monterrey es actualmente la séptima franquicia más cara del continente americano y la segunda dentro de la primera división de México, solo por debajo del club deportivo Guadalajara. El equipo con el que tiene mayor rivalidad deportiva, son los Tigres de la UANL, con quien se enfrenta en el llamado clásico regiomontano. En 1956, el Monterrey logra ascender a la primera división de México, de la cual nunca más hasta la fecha, ha vuelto a descender. En 1986, el año del Mundial de México, los Rayados lograron su primer campeonato nacional de México, al vencer en la final al Tampico Madero. El primer título internacional llegó en 1993, con la conquista de la Recopa de la CONCACAF. A partir del nuevo milenio llega la mejor época del Monterrey, con la conquista del resto de títulos, entre ellos el tricampeonato en la Liga de Campeones de la CONCACAF, superando en las tres finales al Real Salt Lake City en 2011 y al Santos Laguna en 2012 y 2013. La afición del Monterrey es reconocida como una de las mejores aficiones a nivel nacional. Tiene uno de los mejores porcentajes de asistencia a su estadio de la Liga Mexicana. Desde su primer título en 1986, la afición rayada ha convertido en tradición el festejar la obtención de sus títulos en la Macroplaza de Monterrey, la plaza más importante de la ciudad. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.